Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo les va señoras y señores? ¿Todo bien? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un video muy lindo, sencillo. Una línea para pescar bagres. Sí, una línea para pescar bagres de fondo. ¿Qué vamos a necesitar? Plomos, pero ¿qué plomos? Plomadas del tipo corredizas. Las que tienen agujerito en el medio y pasan por dentro de la tanza. Como esta línea que ya tengo terminada, que como pueden ver, la plomada está atravesada por la tanza. Vamos a necesitar anzuelos. Yo voy a usar un pata larga. Acá también tengo una pata corta, pero ahora vamos a hacer algunas aclaraciones. Necesitamos un esmerillón y perlitas. Obviamente, tanza, ya que la tenemos. Yo ya corté, más o menos un metro, para hacer el largo de la línea. Y después aparte vamos a necesitar, yo acá ya la tengo atada, la tanza para la brazolada. Bien, prosigamos con el video. Algunas aclaraciones con los anzuelos. ¿Yo por qué elijo un pata larga? Porque me permite poner más carnada. Con una plomada de este tipo, el anzuelo va a quedar casi en el fondo y si le ponemos lombrices que se muevan mucho, esto va a llamar la atención de los bagres. Recuerden que para el bagre también podemos usar carnada en mal estado, como ser algún pedazo de filet ya medio podrido, tripa de sábalo podrida. Los menudos del pollo, la famosa tripa de pollo, bueno, usamos los menudos, el hígado especialmente. Y yo uso el pata larga. Aparte, observen esto. Este es un tamaño, un número 3 más o menos. Acá tengo un anzuelo pata corta, de los de boga. ¿Ven? El ancho al fin y al cabo es el mismo. Hasta es un poquito más grande el anzuelo este pata corta. Entonces directamente uso el anzuelo de pata larga, porque por esto se denomina pata larga, por el largo de esta parte del anzuelo. Que me permite poner mayor cantidad de carnada para atentar así a un lindo bagre grande, a ver si tenemos éxito. Y con respecto a las plomadas, tenemos distintos tipos. Tenemos alargadas, tenemos las que se llaman cajoncito estas, son chatas, y las bolitas. Con esta el problema que podemos tener es que se entierra mucho en lugares de pesca muy barrosos. En cambio con esta podemos corregir rápidamente, no se entierra y tiende a girar. Y esta si hay mucha corriente, la deriva la corriente. Pero en lugares tranquilos como laguna se puede usar. Procedimos con el armado entonces. Agarramos la tanza, casi el metro, hacemos un nudo de un lado, que es donde vamos a atar... Perdón, donde vamos a poner el mosquetón que viene del reel. Hacemos un nudo, el básico. Tiramos bien. Bien por acá, recuerden. Ya me lo han recomendado a muchos suscriptores y es correcto. Y es así la forma, pueden mojar los nudos. Yo acá no lo estoy haciendo por una cuestión de rapidez, para mostrarles a ustedes bien la línea. Se pueden mojar los nudos, ya sea con agua o con saliva, para que duren más. Cortamos los excedentes de tanza. Y acá ya tenemos por donde vamos a pasar, donde va a ir el mosquetón que viene ya de la tanza del reel. Vamos hasta el final de la tanza. ¿Y qué hacemos? Empezamos a pasar las perlitas. Yo acá le voy a pasar dos, por cada lado de la plomada pasante. ¿Qué nos va a permitir esto? Que al colocar las perlitas, no se dañen los nudos que tiene la tanza. Si no tuvieran, la plomada directamente podría impactar contra los nudos y lastimar la línea. Pero ya con las perlitas esto se evita. Ponemos ahí. Dos más por acá. Estoy medio ciego, no puedo pasarla. Ahí está. Pasamos. Y ya quedó nuestra plomada pasante con las perlitas para que no lastime nada. Ahí ya tenemos una parte. Y para cerrar esta parte de la línea que es la madre, vamos a atar un esmerillón. Que acá de un lado atamos a la línea esta con la plomada, y del otro vamos a atar la brazolada del anzuelo. Esto se puede hacer con el nudo básico que está en uno de mis videos, que ustedes lo pueden ver en el canal. Un video que dura creo que menos de un minuto, donde enseño a hacer este nudo básico. Pasamos por ahí, por dentro del ojal. Que no se nos desarme. Y tiramos. Tiramos con fuerza. Y ya tenemos el nudo hecho. Cortamos los excedentes también. Y por último, ¿qué nos queda entonces? Pasar la brazolada del anzuelo por el esmerillón. ¿Y acá qué hacemos? Hacemos lo mismo. Vamos a hacer el nudo básico. Le damos unas vueltas. Unas vueltas por acá. Pasamos por medio del ojal. ¿Y qué hacemos? Tiramos, tiramos, tiramos y tiramos. Y listo. Y ya está atado también y ya tenemos la línea armada para intentar pescar bagres. Sacamos los excedentes. Acá tenemos ya la plomadita. Yo usé una plomada chica. 30 gramos. Y acá tenemos la brazolada de más o menos. Son unos 40 o 50 centímetros. ¿Para qué? Para que la carnada quede lejos de la plomada. Y esto trabaje libremente en el fondo. Entonces esto va a quedar ahí. Y el bagre se va a acercar. Y va a buscar. Ustedes saben que los sensores del bagre son los bigotes. El bagre, estos son los bigotes. Va tanteando, va tanteando. Cuando encuentra algo, ahí detecta cómo es. Y después ya ataca con la boca. Espero que les sirva. Que les sea muy útil. Recuerden que ya no queda nada para el sorteo. Que es el 30 de junio. No se olviden de participar. Así que muchos éxitos. Muy buena pesca. Y nos vemos en el próximo video.